El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de Educación realiza la distribución de la tercera merienda escolar a los estudiantes de las escuelas públicas del municipio de Puerto Cabezas en la costa caribe norte de Nicaragua. Estamos acá acompañando al tercer, la remesa que está entregando a la escuela intercultural Marvin Mitchell, ¿verdad? Y estamos muy contentos y agradecidos a nuestro buen gobierno, ¿verdad? Por este compromiso que tiene, ¿verdad? Para nuestros niños y niñas que puedan lograr su desarrollo, las habilidades con éxito, ¿verdad? La merienda escolar es un programa del gobierno que tiene una inversión con recurso del presupuesto general de la República. En el Caribe Nicaragüense, la merienda llega hasta las escuelas más recónditas del territorio costeño, garantizando la asistencia y la buena alimentación de los niños y niñas en las escuelas. Yo siento muy orgulloso porque es un gran logro de nuestro gran gobierno que lleva la merienda a los niños mes a mes, hasta que culmine el año escolar. Bueno, esta es la tercera remesa de la merienda escolar que hace la entrega. Bueno, gracias a nuestro gobierno, que desde que él asumió el cargo, a nosotros nunca nos hace falta la merienda escolar. Bueno, con eso los niños en este segundo semestre van a lograr el rendimiento y la retención escolar. Nuestro gobierno, gracias a nuestro gobierno de Reconciliación Unidad Nacional, nuestro comandante Daniel Ortega y Rosario Morillo, gracias. Con cámara de César Rayos para Multinoticias, Jair Uyeta. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.